Hola, soy Hardhead y es mi primera review. Estoy bastante ilusionado, al igual que he estado ilusionado, recibir esto. Es Sky Lynx, todos lo conocéis. La edición en Core, que como todos también sabéis, son las ediciones especiales que están sacando de los juguetes antiguos. Bueno, primero vamos a ver la caja. La caja es una cosa gigantesca, ¿verdad? Esto queda precioso en la estantería, detrás de todos los muñecajos. Bueno, pues como podéis ver es un poquito la caja clásica, todo con letras en japonés, que le da siempre su encanto, bastante divertido. Y bueno, pues aparecen en los dibujitos, como antiguamente, pues personajes que se estaban vendiendo en aquella época, en el 86. Tenemos a Metroplex, tenemos a Hot Road y Rodimus Prime, no sé si lo sabéis bien, Octane, y bueno, pues un montón de Transformers. Pero vamos al plato fuerte, que son un poquito. Bueno, primero tenemos la forma de nave espacial, de Skylinks, que podéis ver bastante, bastante bonita. Detalles en oro, en los laterales generales, en el on, trasero, y aquí también. Los dos símbolos en autobús con fondo de oro, y un pequeño detallito, que bueno, voy a nunca molestar. No sabréis que los japoneses son muy fanáticos de oro, y hay muchos muñecos, muchos Transformers, que su valor es bastante mayor por el hecho de estar hechos realizados de todo en oro. Por lo cual esta figura es bastante, bastante cotizada. Es bastante bonito. Bueno, pero voy a empezar con, con esto. Esto se supone que es una especie de base espacial, o de plataforma espacial, o un trozo plástico azul con cosas rojas y blancas. Bueno, la cosa es más o menos que... Es para poner un modo más. Si nos fijamos en la parte trasera de la caja, vemos que nos incluyen todas las formas en las que Skylinks se puede transformar. Como podéis ver, pues en nave espacial, la plataforma que os decía, en una especie de dinosaurio volador, en un lince, y luego la combinación de los dos, que es un, no sé si se ve bien, es una especie de dinosaurio. Entonces tenemos la nave 1, 2 la plataforma, 3 el dinosaurio volador, 4 el lince, y 5 la combinación de las dos partes. Y perdón, 6 la nave con la plataforma, que sería una especie de nave espacial con una plataforma debajo. ¿Qué tiene de especial este juguete que no tiene la gran mayoría de los Transformers, excepto Omega Supreme, Tripticon, y no recuerdo si hay alguno más. Bueno, esto fue comprado... Takara compró otra compañía japonesa, creo recordarle a Toiko, y los de esa empresa, que también Omega Supreme es de Toiko, los que hicieron esos juguetes, lo que hacían era ponerles componentes electrónicos. Entonces la gracia que tiene esto es que aquí pones unas piedras, le puedes seleccionar que ande, o que ruede, dependiendo en que modo esté, o como está en modo plataforma, por lo que no es que ruede, y aquí el botón central. Bueno, vamos a ver que veáis un poquito, es la forma más tonta del movimiento de este muñeco, pero bueno. Ay, perdón, 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 me he confundido, tendría que estar dentro. Colocamos las patas, y bueno, pues ahora os lo enseño. Como rueda la plataforma espacial. Pues vale, menuda chorrada, ¿verdad? Bueno, vamos a transformarlo en lince, y veréis como mola bastante más cuando se transforma, y cuando anda como lince, que anda, que está bastante bien. Bueno, pues para montarlo, bastante sencillito, la parte frontal que tenemos aquí, la levantamos un poquito, y sacamos la cabeza. Vale, bien, y cerramos. Creo que veis un poquito el detalle de la cabeza, no sé si se verá bien, los ojos azules, el símbolo de Autobot, la cabeza dorada también, es el tema de colores de este personaje. ¿Vale? Bueno, seguimos con el modo alterno. Sacamos las patas, desplegamos la pierna, lo mismo con las cuatro. Sacamos, veis que quedan algunas un poco raras. Eso luego se coloca, hay veces que anda raro, pero bueno. Ah, bueno, no sé si veréis que tiene una especie de botoncitos rojos, que no saltan hasta que no está la pierna colocada en su sitio. Pulsas el botoncito rojo, se mete para adentro, y bueno, hacia ese lado no vale. Pero bueno, ahí vale, para que se coloque un poquito en su lado. Damos la vuelta, oís el clac, sacamos el pie, y el clac, hasta el clac. Y luego sacamos los dos rabos del lince espacial. No he visto muchos linces espaciales en mi vida, por lo cual no sé cuántos rabos tienen. Eso se presta a muchas bromas. Vale, ponemos el botoncito en modo andar, modo walker, y le damos caña. Bastante divertido. Tiene bastante más gracia que la forma de rodar de la plataforma, que ha quedado un poco ridículo. Bueno, pues esto por un lado es el lince, bastante bonito. Ah, bueno, acabo de poner los stickers, que los voy a dejar aquí para que lo miréis. Esto es una gozada, esto es una gozada. El poner stickers en... Esto es una pena que no se hagan en los juguetes de Revenso de Fallen, o de la primera película, de 2007, porque tiene muchísima más gracia. Es mucho más divertido. Es muy divertible poniendo los stickers. Yo me imagino que en su tiempo los pondría mi padre. Que yo, con la edad que tenía, pues no me veía bastante capaz de poner este tipo de cosas. Pero la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Y ya solo por este pequeño detalle, la figura para mí ha ganado bastantes puntos. Bueno, vamos a transformarlo en... Bueno, esta es la nave espacial, bastante normal.